Música Música Invitamos a todos los amigos, amigas, compañeros, no sé, vecinos del distrito y de los otros distritos a que se puedan aunar a este festival, el Festival Internacional del Teatro de los Buscinos en julio y ya estamos en camino, que nos suscriban a nuestro correo, que nos suscriban a nuestro Face, es decir, el correo es huaytai, arroba huaytai.com, en el Face estamos como Centro Cultural Huaytai y a mi teléfono que es el 99741-7938, entonces les invitamos a todos, a las personas que quieran colaborar a aunarse a este esfuerzo, a sacarlo adelante a este festival, que de hecho ya lo estamos recibiendo con muchas ventajas para este año, para poder crecer mucho más. Música 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 Música